TORTA PODCAST En grandes momentos que nos ha dado las monjas Como por ejemplo este ¿Y cuál otro? Algún otro tiene que ver Hicimos muy mal la tarea, chiquillos Para variar Yo cuando chica Porque yo estuve en un colegio de monjas Hasta séptimo básico ¿Por qué te metieron en un colegio de monjas? Familia católica ¿Cómo se llama tu colegio? Voy a decirlo Teresiana Enrique de Oso De Oso De Oso Ah, mira vos Quedaba cerca del Cinejoitz ¿De cuál Cinejoitz? ¿De la reina? Sí, ahora se llama Cinepolis Las cosas cambian Yo quise ser monja Espérate, tú veías las monjas con sus hábitos Yendo a sus casitas Que me imagino eran por ahí mismo No a sus casas, tenían unos departamentos Un condominio dentro del colegio A toda zorra Me imagino Lo que más habían zorra Eran como Cinco monjas viejas Viejas, viejas Y las demás eran todas jóvenes ¡Ay! Carrones frecados Y caminaban por el patio Que aparte que ese colegio tenía un patio muy bien cuidado Muy, muy bonito Y caminaban siempre como de grupitos de tres, cuatro ¿Y a ti te gustaban las monjas? Y se iban riendo Y yo sentía que lo pasaban tan bien Probablemente lo pasaban bien Y yo le preguntaba a mis padres que Que era ser monja Y era casarse con Dios Ya, claro Yo me quería casar con Dios ¿Por qué te hubiera gustado casarte con Dios? ¿Ah? ¿Para qué? Para ser monja Porque encontraba muy entretenido Que vivieran todas dentro del colegio Porque en el colegio yo lo pasaba muy bien Entonces viviera en el colegio Lo único que no me gustaba Era el uniforme de las monjas Claro Que yo creo que les da calor Sí ¿Mostraban la cabeza? No, pues tenían esa cuestión El hábito Hábito Usaban el hábito completo Y los zapatos igual eran menos feos Siempre Eran más feos que los del colegio En esa época Eran como ¿Ya? Unos zapatos bonitos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste siendo monja? O sea, ¿por qué no No seguiste ese deseo? Porque después me di cuenta que Casarse con Dios ¿Era? No, culián No, pues yo desistí de esa idea Como en tercero básico Ah, desististe rápido igual De prekinder a tercero Yo quise ser monja Ya ¿Y de ahí qué pasó? No sé Quizás me contaron historias horribles De la iglesia católica Ah, no Se murió una monja ¿Ya? Me encanta que estos recuerdos Surjan así Como espontáneos Y creo que ya conté esta historia Pero en el colegio Se murió una monja Vieja Y la velaron en la capilla Del colegio Ya Y yo me asomé a verla Tuve la muerte La cosa de la fama Y le empezó a salir sangre de nariz Ay, hueona Ah, no, no Eso fue a mi tío Se le empañó el vidrio Se le empañó el vidrio Estaba calentita Y yo pensé que había sido yo Porque no alcanzaba Y había que subirse como una cosita Ya Entonces dije, ah, fui yo Y le pasé el dedo para limpiar Porque qué vergüenza Ensuciarle el vidrio Y estaba empañado por dentro Entonces ahí yo me atarré Y no quise entrar a la capilla En harto tiempo Como que me dio mucho miedo Ni cagando soy monja Porque acá las monjas Algo les pasa Algo les pasa Ahí entre medio Parece que viven igual Bueno y después de eso También empecé a averiguar De la iglesia De que había como que estar Todo el día encerrada Sí En el colegio Que a ella no me parecía Tan entretenido Porque si bien el colegio Era muy entrete En las noches Todos contaban historias Que pasaban como Juegas de terror Del jinete sin cabeza Es la monja En las noches Estaban Sí Qué envidia Pero yo era muy chica Inocente todavía En el tercero Voy a decir ¿Cuántos años tení? Como Ocho ¿Viste? No, muy chica Chiquita No, uno anda pensando En esas cosas cuando es chica Pero yo encuentro Que dentro de todo Es una Igual soy monja Por lo mismo que me decías Un poco Hay un lugar Donde siempre vaya a tener Como techo, casa Comida Amiguitas Follones Incluso mira Más allá los follones Yo pensando como que No follan entre ellas Cosas que sí hacen Por supuesto Yo tengo una fuerte Una fuerte Una fuente Muy cercana Yo quiero saber esa fuente Es una amiga Muy cercana ¿Fue monja? Sí ¿Quién? Se metió a ser monja ¿Quién? Tengo fotos de ella ¿Quién? ¿La conozco? Creo que la has visto En mi casa Ya En el grupo de la Erika Un grupo de las fuertes Sí De las fuertes Porque esas señoras Son fuertes Somos sí Todas muy fuertes Fuertes lesbicas Ella contaba Pues que sí Obvio Agarraban entre ellas Ay me encanta Se manoseaban ¿Por qué se salió? Parece que porque se enamoró afuera Mira Y ya no podía seguir Pero esa idea Pero viste La viña del señor Claro, claro Porque era válido Estando ahí mismo Con toda la creencia Igual No era pecado Pero una vez salí No, no se puede Entre monjas sí Fuera no Entre monjas sí Claro, bueno Pero viste Ya Igual aún Dentro de todo Esa idea de vida Está piola Dentro No encontráis Es que no trabajáis No trabajáis mucho O quizás sí trabajáis Pero así pan Así el jardín No sé qué harán Como ella ¿Qué te decía? ¿Recibirán sueldo? Sabéis que yo de ella le he preguntado Puta la wea Llamémosle al tiro Le voy a escribir No sé Yo creo que No sé si sueldo Porque yo tengo entendido Que yo conocí Algunos curitas alguna vez Pero que no eran curitas Eran como Antes de cura No sé cómo se llama Es muy hueco Muy homosexual Una persona que tú decís Como este bueno Es muy hueco Pero no se había dado cuenta No sé qué Hasta que se dio cuenta Y se salió Pero parece que no alcanzó A hacer la cosa Como de cura, cura real Como a dar Los sacramentos Digamos ¿Sacramentos? No sé No me acuerdo No me acuerdo Como a No podía casar Y hacer esas cuestiones Entonces quizás no era cura, cura No estaba consagrado Ah, no No sé cómo se dice Claro, claro Yo igual conocí a un gallo Que era Antes mi familia tenía un grupo Muy fleto de amigos Que estaba mi tío Mi hermano Mi mamá Era toda ella De la Pamela El tío Todas las familias cercanas Y los amigos de mi tío Ajá Entre ellos Ajá Había uno que fue cura Como por ocho años Harto Harto Y se salió porque Ya quería como Estar fuera del clóset Claro Y además este gallo me contaba Que tenía un tema ahí También como Como ético quizás En el sentido de que Todas sus pertenencias Eran O todas las pertenencias De la familia Lo que él iba a heredar De la mamá Y todas las cosas Iba a nacer de la iglesia Y como que no le gustaba Nada mucho así Y no sé si Eso iba Que no sé si les pagaran sueldo Pero Les quitan todo Pero les quitan Sí, por lo menos Los jesuitas Este cabrero era jesuita Católicos Le quitaban Le quitaban todo Y era consagrado Al huevo Entonces A mí nunca me llamó la atención Pero si me llamó la atención Insisto En el estilo de vida Que debe ser como Piola Están en paz Se me imagina Piola huevona Se imagina Meditar Rezar todo el día Bordar Quizás que Las monjitas descalzas Que no sé si andarán A patapelar Pero hacen como Votos de silencio ¿Laura? ¿Como para siempre? Por meses Tienen que estar calladas Me muero No, te morís Qué bien que no fui monja Sí, yo nunca tuve Mucha relación con monja Nadie me alentó Tampoco a hacerlo Me imagino Que no es como Por lo menos en mi familia Tampoco Es como Uy, sí, las monjas Sino que siempre es como Esta idea De una mujer Que vive con otras mujeres Apartada del mundo Y es como Uy, misterio Lesbianismo Amistad Obvio Ah, sexo Entre ellas Adentro del closet Probablemente Igual Debe ser entretenido Debe haber una cantidad De hueveo adentro Pero además como De cahuines Y que la zorrita Me dijo tal cosa La hueva No, que se metió Con esta, con esta Y con el cura No, el que le gusta El curita No, lo viste Regio Yo quise estar En un internado También cuando chica Vos querías Puro salir De puras mujeres Yo quería estar Yo quería estar Yo quería estar En un colegio De puras mujeres Estuviste en colegio Ah, no, pues tú Yo era mixto Ya Te quitaron esa oportunidad Y cuando Yo insistía Insistía Y jamás me dejaron Me dijeron No te puedes Era uno laico Ya, bueno Igual me cambié Lo cual es increíble Pero yo quería estar Como no sé En el Carmela Obvio, yo también En el Liceo 7 Pero ha sido Lesbiana De más pendeja Séptimo básico Ahí con las cabras Ah, pero ¿qué me decís tú De esta cuestión De la maleta De la monja De las amigas Si yo me llego a morir ¿Qué? ¿Tú me tendrías En una maleta En tu casa? Qué asco No Ok, no me quieres estar Bueno, te vas Te vas a deteriorar Me pones cal Te vas a pudrir Ahora, ¿cómo cabía Esa persona en una maleta Haber sido chiquitita? Sí, sí la quebró quizás Yo creo que la quebró O tal vez la metió después ¿Cómo después? Cuando ya se hizo Como huesito ¿Y antes dónde La tenía antes? ¿En una cama? En una En una tina Pues, es que bueno Están Qué ganas De haber grabado Este después Cuando supiéramos Todo el caso Cuando supiéramos Que eran polola Bueno, no se ha dicho Que eran polola Es que no lo van a decir Porque no La señora aparentemente Tiene Alzheimer Y como que nadie sabe Lo está pasando pésimo O sea, yo creo que lo pasó pésimo Con la muerte de su pareja Amiga La señora tenía Alzheimer Y que por eso había llegado La hija Del extranjero Que parece que la hija Es monja Pero la señora no era monja Era laica consagrada ¿Qué significa eso? No sé Pero que no era monja Monja Y la monja 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 Las laicas consagradas Son las personas Que quedaban viudas Creo Ya Y se consagran Y se consagran Y se consagran Como a Diosito Y pues A Diosito Mira Está bien Diosito Que nos cuida Desde arriba A Diosito A Diosito Y pueden ejercer Algunas Como Actos de monja ¿Cuáles? No sé Ya Pero Curio Creo que por ahí va Ya Pero la La hija de esta señora Era monja Y ella iba a llegar Porque esta señora Tenía Alzheimer Entonces parece que los vecinos Habían dicho Oiga Que estaba como un poco Descuidada Y eso también me da mucha pena Porque ya viene otra historia Que tiene que ver con la vejez Y con la soledad Y el abandono Y el abandono Y toda una cosa Que me da mucha pena Y en este podcast Hablamos cosas malas No pero Pero que Claro Entonces esa señora Se deshizo la maleta Para que la hija No encontrara esa maleta Con huesos Que también me muero ¿Me caché Encontrar una huesa? Bueno imagínate Meterte al clóset Mami ¿Qué tenías en esa maleta? Uy que linda la maleta ¿Qué es eso? ¿Qué tenía acá? Porque obviamente Que la hija viene como a A ayudarla Claro A limpiar Cómo está A ver qué onda Va a vaciar el clóset Del lado de la amiga Porque aparte parece que ella La cuidaba un poco Hasta que se enfermó ¿Sí? ¿Eso era? Sí porque a ella le dio cáncer A la amiga Pero la amiga era menor Sí Veinte años menor Ah mira Una historia muy práctica Pamela Tenías 60 Y la señora 80 Bueno una no Voy a ser yo la que guarde En la maleta a alguien Quizá esto Claro Universo paralela amiga Y en verdad eres tú del futuro Y no voy a ser yo A quien guardes No claramente Claramente Ay me hubiese sido Tú la que me guardaba a mí Ay ella La joven Más que tú No Un par de años No es nada Ahora no se nota Nunca se va a notar Se notó Cuando éramos chicas Cuando éramos chicas Sí Cuando tú saliste del colegio Y tú entraste al colegio Bueno entonces Llegó la tipa A la hija A poner el orden Ah que estaba cuidando A la amiga Dijiste que la amiga Tenía cáncer Que tenía 60 años Tipo Y ahí que más Entonces ahí Se estaban cuidando Entre las dos Y una de 80 Que tiene menos movilidad Que la otra Y la de 60 Que se está muriendo Se supone que hicieron Un pacto En que no Se iban a dejar solas Nunca Pero que fuerte Y quizá la señora De 80 años Se quedó con eso Que no la podía dejar sola Nunca 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 Y era lo único Que se acordaba Porque tenía Alzheimer Claro Y no la dejó sola nunca Y cumplió su promesa Hasta que La botó a la basura Eso no sé Si es que De amor a mí Que es eso Ya pero Justifiquemos todo Por el Alzheimer Vamos a justificar todo Porque son personas Preciosas Ella se vio Atrapada por su hija Puras conjeturas Estamos haciendo acá Por si acaso Que iba a llegar Iba a pillar los huesos Sí ¿Cómo le explicáis eso Weana? No mejor lo dejáis en la basura Ahora escuático Mejor te deshaces de ellos Escuático igual que Uno no puede dejar nada En la basura Que todos lo abran ¿Y cómo uno no va a poder Deshacer de una maleta Weona? Que igual una maleta Es llamativa Como ¿Qué te entra adentro? Claro una persona Y la gente que busca Los cachureos que buscan Eso Siempre antes que pase La basura en mi casa Pasa un triciclo Siempre pasan la gente En mi casa también Pasa ¡Cachureo! Así de gritan ¡Cachureo! ¡Cachureo! No me gritan Y es como ¡Ay señor cachureo! Vamos Los lápices El señor lápiz El gato Juanito Todos ahí Y miras el tiburón Comiendo niños ¡Ay que era terrible eso! ¡Qué ansiedad! A mí me dio una ansiedad Nunca me agarró No yo Yo quería que no me agarraba Me da un poco de miedo Pero si te agarraba Te metía adentro del disfraz Y debe ser un viejo culiado Que estaba así Agarrándote Más encima ¿Te tenía de cabeza Adentro de ese disfraz? ¡No! Bueno que igual Y te tiraban Como esas esponjas mojadas ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¿Por qué nos llevaron Para allá? Yo fui como caliente Yo fui como dos veces Yo fui como dos o tres veces Cuando Marcelo Cantó al niño Que estaba al lado Y no a mí Por ejemplo Nunca me voy a olvidar Esa hueá cabezón Nunca Lo voy a tener siempre Conmigo Bueno Pero culiado Se puso a cantar ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Qué contaba esta hueá? Bueno, cuento de nuevo Yo estaba en cachureo Te ignoraron Y cabezón Marcelo cabezón A ti te digo Que me estás mirando En este momento Subió a la escalera Para cantar una canción No sé cuál Viejo maraco Viejo Viejo maraco Que además Todas las canciones Eran cover Nunca fue una canción original En fin Subía Se sentó al medio Donde estaba Donde estaba yo acá El hueá acá Y un niñito allá Y le cantó la canción Al niñito Te ignoró Todo el rato Me iba así Y yo acá Tú le ves la pelada Yo le di a la espalda Hueona Así Y miraba para allá Que estaba la ¿O vos tenés fecha De esa hueá? ¿Cuándo fuiste? No hueona No tengo fecha Pero yo me acuerdo Después de haberme visto En la tele Porque le iban a pasar Y como ¿Cuándo la ven? El sábado ya Veo en la tele Entonces no solamente Me vi en esos momentos Sino que después Lo reviví Viéndome Y claro Estaba yo así Miraba Y Marcelo ¿Y tú dirías Que te cantara a ti? Me hubiera hecho Alguna hueá para el lado No sé Si hay un cabrón chico Al lado tuyo también ¿Cómo lo voy a ignorar tanto? Siento yo ¿Cómo? Igual cuando Fui también otra vez A Cachureo Te invisibilizo Y había una Mi amor Yo tengo muchos problemas Yo no puedo ver A ese cabezón Yo lo odio Igual que la otra vez Que yo también estaba En Cachureo No sé si fue el mismo día O que otra cosa La otra vez Dice la pata La otra vez Hace Treinta años atrás Más o menos más Ay que vieja hueona Ya Me sacaron Para un concurso O sea Se supone Que iba yo En un concurso ¿Qué te reyes Es verdad Ya pues sigue Ya pues Y me sacó Como el productor Y sacó No sé Cinco niñitos A un concurso Culeado Que había que hacer algo Y te ganaba Una caja de dos en uno Me sacaron Cinco niñitos Y de repente Marcelo llega Y dice No tú no Por mí ¿Y qué hueona Tenía en ese cabez A un Culeado No sé que hueona Porque me odiaba tanto Misoginia Homofobia Eso tenía Viejo Culeado Hueona me sacó De la hueona ¿Y eligió a otro? Sí A la niña A otra niña A otra niña Más grande Más bonita No sé Sí así fue Yo me acuerdo Que en Cachureo Me llegó Ay Me dio tanto asco Tiraban como Esa espuma a mojar No me acuerdo Porque el tiburón Venía mojado Y tiraban espuma Ya no me acuerdo Y me cayó uno en la cara Y me dio un asco Y yo me quería ir Lo pasó horrible Horrible Te creo Es lo único que me acuerdo ¿Cómo quiero ir? Es lo único que me acuerdo Después yo estaba así Y sentía como se me secaba Y era como ¿Y no te lo moviste esa cara? No entiendo No, no me lo iba a tocar Ah, te quedaste con la hueá en la cara O sea No, pues rebotó Ah Pero me mojó así Y la cara Era más chica Y la esponja era grande No sé Y lo pasé horrible Horrible Ay, coche Bueno, ahí está Qué bueno Que ya no está en ningún lado Se cabezón Y ahí la monja Y las monjas Y las monjas Yo conocí unas monjas lesbianas No sé si conté esto Alguna vez Cuando yo estaba con la Panky Conocí mucha gente rara Mucha gente random Y la Panky No sé por qué En ese momento Se estaba quedando En la casa De la monja Que además tenía Una pareja Y además tenía como una Especie de hija Que no era su hija Que era como No me acuerdo si era su hija Que era como una cabra más chica Que tenía la edad de nosotros La edad de la Panky La edad mía Como en esa La Panky era un poco mayor que yo En esa bola Y que la loca se quedaba ahí Pero porque parece que estabas Porque algún problema tenía con los papás O algo como que la estaban acogiendo Por un tiempo ¿Ya? Y no sé por qué la Panky iba para allá A comerse esa cabra Yo creo La verdad es que sí La buena se quedó como dos semanas Me acuerdo en algún momento O una semana Se quedó mucho rato allá ¿Y estando contigo? Sí, pero mal Nosotros siempre ¿Te cagó la Panky? Sí, me cago todas estas veces a mí ¿Y tú a ella? No me acuerdo Probablemente también Ah, ya Sí, qué horrible No, una cosa muy terrible Y esta era la casa de esta calle Entonces yo una vez fui Un fin de semana para allá Y claro, caché Yo creo que la Panky Se comía hasta otra cabra chica Porque la Panky me decía Que como que la cabra chica Como que Mira, la wea me está acordando Que como que se le tiraba Y ya Obvio que No se corría Obvio que no Pero yo Como no estaba muy ni ahí Con la Panky En nada En ese momento Era como ya, qué bueno Como que Ah, ya Como que le decía bueno No era como Ay, me pongo celosa ¿Qué me está haciendo? No, eso me llegó Después con otra gente No con ella La wea es que estaba En esta casa de esta monja Que trabajaba todo el día Y que la wea vendía autos ¿La monja? La monja La ex monja ¿Ya? La ex monja Se salió de monja Y empezó a hacer su propio negocio De comprar autos muy baratos Que están medio hechos mierda Entonces Los compraba al contado Y la gente como que Se bajaba más ¿Cachai? Y tú decías ¿Ya cuánto vale tu auto? Cinco millones Por decirte algo Ya, te paso cuatro Pero en el contado Y la gente decía bueno Y ahí compraba el auto Los arreglaba Y luego los vendía al doble Y ese era como el El negocio que tenía la monja Mira, la monja vía Sí, la monja vía Y yo como que me contaba Estas cuestiones Y ahí yo contaba Que había sido monja Y que claro Ahí cacho que era lesbiana Y que Y que se enamoró Y que la echaron parece Porque la habían descubierto Como en una habitación Con alguna de sus mujeres ¿Cachai? Porque tuvo monjas Tenía un harem Tenía un harem De personas Y lo más chistoso Era que claro Estas calles vivían juntas Y claro La monja trabajaba Y la que era Por Lola de la monja Estaba de moda Estaba de moda Estaba como en Latin Chat Como esas cosas Ya A unas salas de chat Ya Donde yo era Que chateaba Todo el día Con un weón Y hablaban De sexo Todo el día Y yo no sé Por qué estaba yo Ahí metía En esta wea La cosa es que Me acuerdo mucho De la Por Lola de la monja Como chateando Todo el día Que yo me había quedado Ponte tú Que me quedé De un sábado A un domingo En un carrete Como que llegué en la tarde Y me fui el otro día Como a la hora del almuerzo Ponte tú Y todo ese momento Que fueron no sé 12 horas de carrete Un poquito más quizás La mina de la monja Chateando Y la monja le decía La ex monja le decía Como Oye sé que andáis chateando Pero ya corta La agua No hay hecho ni el baño No hay lavado Ni una wea Cacheta Toda la losa tirada Tengo que llegar yo A hacer todo Y tú totalmente chateas Y todo el día En esas salas ¿Con qué tanto chateas hay? Y yo así Oh Pendeja ¿Y la loca cobraba Por hablar como sexualmente? No Le encantaba hablar sexualmente Con el weón Pero era un weón Que parece que era como porole Que la loca decía Que después Como cuando no estaba la monja Pero era la pareja la monja Sí Cuando no estaba la monja Y yo no sé por qué Siento como que pasaron Muchos días acá Pero no fue como Fin de semana nomás Y ella hablaba Con la gente Con nosotras En ese momento Así como que Estaba enamorada De esta otra persona Que ya no estaba enamorada De la ex monja Pero que no sabía Como qué vivir Porque ella vivía ahí Y no tenía plata Y claro Porque la weón No trabajaba Y estaba Bueno Todo el día metida En esa weón Chateando con alguien Era una weón Muy tóxica Y yo decía ¿Qué hago acá? Una yebra que lo pienso Es como que Tampoco sé por qué hacía ¿Y cómo era la casa? ¿Oscura? Sí Sí Como la casa antigua Como para adentro Que son bien oscuras Como que Pachadas con tiro A entrada Y como para adentro Largas pero oscuras Ya Me lo imaginé así De madera Sí Sí Ay amigas Estamos cantadas Y de ahí no caché Y de ahí nada más Fue con la monja Yo nunca Yo lo único que quise Yo en algunos momentos Era estar en el colegio de mujeres No sé En el colegio de monjita Ay Contesta weón Habían echado Unas lesbianas ¿Y la echaron por lesbiana O la echaron por otras cosas? Por lesbiana Pero no Adiós lesbiana Que era por eso Ah ya no Ya esa es mi pregunta En la reunión de apoderados Dijeron que Era por lesbiana Y mi mamá una vez Me pregunta así como ¿Y tú cachai? ¿Quiénes son esas? ¿Estas niñitas que son lesbianas? ¿Cuántos años tenías tú? Yo como el séptimo Sexto Ya Como trece años Y yo sí las conocía No Y yo sí Es que echaron a una Porque las pillaron Como besuqueando Así la weón Y me decía Tú no te vayas a andar Metían esas cosas De chiquitita cachando La weón y la ya Pamela Y tú no Y yo sí Tenía toda la intriga De las weón Las conocía ¿Qué onda? Pendejas ¿Cuántos años tenían? Era una de tercero Y una de cuarto Ya 16, 17 Llegó al pendeja ¿Y tú cachai toda la weón De esas cabras? Sí pues yo me juntaba con ellas ¿Te juntabas con ellas? ¿Te agarraron como pequeña Me adoptaron una vez En las alianzas? Pequeña lesbiana Dijeron que me caí muy bien Obvio Te cacharon la vibra De más que sí Y ahí empezó todo Y les agradezco mucho ¡Qué lindo! Bueno Esperemos que cuando salga Este capítulo Ya sepamos más cosas Se haya resuelto el caso Esperemos Y esperemos que No sé qué esperemos No deja a sus abuelitos votados Por favor No los deja a sus papis Yo saludo a todas las mojitas Que nos escuchan Y a las ex-mojas Que probablemente también Escuchen el torta Porque son Muy lesbianas Demasiado Igual me hubiese gustado Vivir esa experiencia Siempre es posible Un año Ponte tú ¿Sabes qué? Yo he pensado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo he pensado Que si todo va mal Y de repente estoy sola Abandonada Me voy a meter a una hueona De la monja Hueona Yo el otro día pensaba lo mismo A raíz de todo este caso Dije Hueona Ya si entrás ya a ser monja Así que hay como En claustrada Quizás no tenés que pagar ni uno Tenés que dedicar Tu vida al señor Claro Y son los últimos años de vida Cinco años de vida serán No es tanto Podría dedicarme ahí Que las chiquillas me atiendan Que me bañen Tú atenderlas también Atenderlas Hacerles atención Por supuesto Como merecen Como merecen Sí La atención completa Se podrá Igual vamos a averiguarlo Si no podemos Todas hacer un gran claustro De lesbianas Las monjitas lesbianas Descalza En la iglesia de las tijeras Usted sabe Nuestra congregación Así que Ya todas Bienvenidas a nuestra iglesia Prontamente van a saber más En la cata va a ser la colita Ay, verdad Yo voy a ser la colita Que no me dejaron la iglesia normal Porque yo quería hacer la colita La colita Termina siendo muy colita Así que nada Nosotros con nuestra propia iglesia de las tijeras Le queremos dar las gracias Vamos a empezar a tener un lugar Donde usted puede poner su 1% Para que El diezmo El diezmo El diezmo El diezmo Sí El diez Sí Por eso se llama diezmo Ah, conchetomás Me sale uno más allá El diez por ciento Para que usted Una gran feligresa De nuestra iglesia de las tijeras Sea parte de Y pueda Podamos hacer pijamadas Y esas cosas Que nos dan El diez por ciento De su sueldo Sí, para que todo esto ocurra Es harto Pero uno Eso, así es la fe Uno tiene que dar Hasta que duela Sí Bueno Muchas gracias Por escucharnos Por seguirnos Por seguirnos Por comentarnos Por comentarnos Por ser tan bonitas Por ser tan bonitas Y voy a repetir Catita te quiero mucho ¿Ah? Catita te quiero mucho Arroba 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 Por favor Suscríbanse En el canal De Somos Nena Por YouTube Y síganos En Insta Arroba Somos Y en bajo Nena Y vamos con esas historias Macabras De seducción Y religión Hola tortitas Hola reina ¿Cómo se llama? Hola 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 Aquí una ex catequista De años Y casi religiosa Ve Gracias mujer Por sacarme de ese infierno Gracias mujer Por sacarla de ese infierno Sí, sí, sí En mis años más devotos Uh De misa Cuatro veces a la semana Ya Reuniones para organizar catequesis Conocí Las catequesis Se me habían olvidado A una chica ¿Tú hiciste catequesis? Sí, po ¿Tú estás? ¿Y la confirmación también la tenés? No ¿La primera comunión nomás? Sí No, no me quise confirmar Yo tampoco Porque ella era grande Y ya entendí Yo también Y la primera comunión la hice Porque quería probar la... Ay, yo también Mi amiga somos una Pero la misma historia ¿Sí? Quería probar la hostia La hostia Yo también quería probar la hostia Y me la dieron con vino Los maricones O la hueá mala Ni un brillo Yo no tenía ningún sabor Cuando la hice yo Y además La empecé a hacer porque Todos mis compañeros La hicieron la primera comunión No me quise quedar atrás Yo siempre tan así Ella sigue al rebaño Parece Ese evento canónico que nadie te dice Sucederá Y que no ves Hasta que te golpea en la cara Que conoce a la chica Que conociste en la cara Te golpeó la teta Una teta de la chica en la cara Los pechotes Los pechotes de la Pamela Los pechos Rubia alta y elegante Ay, está hablando conmigo Mayor que yo Un par de años Ay, soy yo Y muy hetero Ay, no O al menos eso Pensé yo Guiaba al grupo Y a mí me caía pésimo Porque la encontraba pedante En el fondo Se me erizaba la piel Al verla Se me endurecía el clitor Y eso me hacía odiarla Sopita quedaba Le llevaba la contraria Y ella me miraba desafiante Eso me enojaba más aún Porque todos le daban la razón Hasta que un día Para una jornada de jóvenes De nuestra comuna Ella decidió que yo La tenía que ayudar a organizar Quedé impactada Y de mala gana Acepté Ya Así que me dijo Viernes a las 7 de la tarde Te voy a buscar Y yo como No, tranquila Yo llego Me miró Sonrió Y repitió A las 7 Ay, me gusta Me gusta Ese día desperté A las 6 am Más nerviosa Que perro chihuahua Si de la mañana Te voy a pasar a buscar Me muero Se parece O estuvo de las 6 así Loca de patio No sé Déjame terminar Perdón Perdón que me ponga ansiosa Yo no me leíba esto Ay, ay, ay Ay, esto es nuevo Sin entender el porqué De esos nervios Me hacía la estúpida Claramente Me duché temprano Me puse la mejor ropa Y mi perfume favorito Ni pensé en la misa Ese día Solo esperaba la tarde Ah, te levantaste a las 6 7 de la tarde Un mensaje de texto De ella Hola, soy Fer Estoy afuera Y yo Diosito Sálvame esta tentación Me subo Me encantó Pero si era monja Me subo Y si les describiera El olor de su perfume Yo casi me entrego Ahí mismo Ella Muy seria Me saluda y pregunta ¿Comiste? Y yo No, pero no tengo hambre Vamos a comer Sucho Ella omitió mi respuesta Y me llevó a comer Mira que Ay Que cuática la loca Me gustan a mí Cuando son así Y Ya cállate, pa Como la fiera Y me llevó a comer Me habló Todo el camino Respecto de la jornada Con tal amor y fuerza Que yo la miraba Como una pulilla a la luz Ya Estaba embobada Con tal amor y fuerza Comimos unas hamburguesas Y nos fuimos a su casa Al llegar Llamó mi atención Que tenía muchos cuadros De mujeres Y yo estaba bien impresionada De lo bello de sus cuerpos Pero evité distraerme demasiado Ya que se me iba a notar ¿Lo lesbiana? No lesbiana Yo se te notaba, amiga Probablemente Mi cara de lesbiana reprimida Se podía ver a kilómetros Mamita Sí, claro Comenzamos de lleno En nuestra tarea Y ella bien concentrada Me hablaba de todo Lo que se tenía que ver Los temas, los grupos Y yo, sí, a todo Hasta que de la nada me pregunta ¿Tienes pareja? Pareja, ojo, no pololo Agregando Te lo pregunto Porque eres un enigma para mí Siempre tan distante Tan ajena a mis miradas Ay, la vieja Tan ajena a mis miradas ¿Qué se creía esa? Niñas Yo en ese momento Sentí que tocaba el infierno Pero un hermoso infierno claramente Pero infierno al fin y al cabo Recordemos yo estaba en el camino A ser religiosa Claro, claro Por lo que esos pensamientos No debían estar ahí Pero estaban Ella sabía de mi camino espiritual Por lo que agregó Eres una mujer Que no debería entregar su cuerpo Y alma al Señor Deberías probar Poder al menos Probar el sentir carnal La ser mojada yo Que me siga vibrando esta weá Por favor Ya Pero para Meluli Oye, pero que fuerte Que le digas a una monja Igual Descarada Encuentro yo a la señora ¿Era monja? ¿O era de las que dictaba Las catequesis? Una elegante rubia No sé qué hacía Pero estaba metida en la iglesia Y parecía que estaba casada Y hétero Aunque no sé si estaba casada En verdad No Decía que parecía hétero Yo, de los nervios No respondí a nada Pero le dije El camino del Señor Está lleno de obstáculos No seas uno de ellos Paró En seco Bajó la mirada Y me dice Disculpa No se volverá a repetir Y desde ese instante Todo se volvió incómodo Por lo que terminamos Rápidamente nuestra labor Y me pide un taxi Ya Nos despedimos fríamente Y me subo al taxi Llena de arrepentimiento Llena de rabia Por sentir cosas Que en ese momento pensé Estaban mal Pasaron los días Pobre Nos juntamos todos Y ella no me miraba siquiera Sentí fuerte el rechazo Y nunca me había dolido tanto Pero seguí siendo la misma por fuera Al menos Llegó el día de encuentro de jóvenes Y todo estaba listo, hermoso Y ella más aún Era como el eje, yo creo ¿Sí? ¿Tú hiciste eje? No, pero tengo una compañera Que fue a hablar con mi mamá Para que yo hiciera eje Para que viviera eje Para que viviera eje, perdón Y tenía que ir un día sábado en la mañana Y yo dije, obvio que sí No fui No, o sea, en la mañana Nunca llegué Dios mío Llegó el día del encuentro de jóvenes Y todo estaba listo, hermoso Y ella más aún Yo con mi cara de tonta La miraba desde lejos E intentaba no acercarme Y yo me quedaba en la mañana Para evitar la tentación Hasta que cuando fui a buscar manteles en el salón Aparece ella Cierra la puerta y dice ¿Qué dice? Te sapo el chupo Ah, no Por fin Te debo una disculpa por lo de ese día No debí decirte eso Lo siento ¿Podemos empezar de nuevo? Qué lindo Y yo volteo La miro y digo Sí, no hay problema Y le paso Así yo creo que habla Así parece que habla ella No hay problema Y le paso un montón de manteles Toma Sí, bueno En ese momento era así de tonta Ella los deja a un lado y repite ¿De verdad me perdonaste? No he podido dormir bien Desde que estuvimos juntas Necesito que no te alejes de mí Y toma mi mano Yo no quité la mía Aunque por dentro me decía a mí misma Que estaba mal No la quité y la abracé Qué intensas las marinas Me encantan a mí Estas historias de amor prohibido Toda la vida que se conocían Pero tú sabes cómo es la conexión Tú sabes cómo funciona la conexión Cuento corto Única Ese abrazo fue largo Tan largo que sentí su cuerpo Sentí su aroma exquisito Sentí su respiración Y comprendí en ese momento Que mi sentir No era el de una religiosa Era el de una mujer El de una mujer ¡Cómo ama a una mujer! Básicamente Se hizo sopita Sí Quedó sopita ahí Quedaste sopita con el abrazo de la señora ¡Ay, esta maricona! Nos aferramos A ese abrazo ¡Ah, conchetumare! Hasta que notamos Que alguien estaba abriendo la puerta Y nos alejamos rápidamente Riendo como tontas Así ¿Así? Como clare Volvimos a nuestro quehacer Pero las miradas post abrazo Eran como un láser de pasión y lujuria Que no pudimos evitar Un láser de pasión y lujuria Que no pudieron evitar Por supuesto Esto Terminó la jornada ¡Ay, ya! Ordenamos Y antes de irnos todos ¿Qué? Ella me dice ¿Qué? Te llevo Yo En un segundo asentí Y nos fuimos ¿Cómo se sintió así? Sí Pusimos un pie en su departamento Y nos entregamos a la lujuria Me entregué a ella y ella a mí En un solo cuerpo Nos fusionamos En nombre Mira, si son del señor No sé qué decir En nombre del señor ¿Y qué dice? Nos fusionamos en el nombre Del amor prohibido Del amor prohibido Y tan demonizado Hasta ese momento Y así seguimos Hasta el día de hoy Mira Entregadas a nuestro amor 14 años después ¡Bravo! Casadas Libres Llamándonos Como solo las mujeres Sabemos amar Espero les haya gustado Chicas Me encantó Me encantó La historia Me encantó Me encantó Igual es como la historia Es como la canción esa De Maná Amor Eres mi religión Eres Na 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 Qué linda canción Abre el corazón Abre el corazón Significa otra cosa Espero les haya gustado Chicas Mucho 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 Muchísimo Vivimos contigo Ese amor intenso Y les recuerdo A las tortitas Closeteras Entréguense al amor Entréguense al amor No se restrinjan No se restrinjan No se frenen No se frenen Que un día llegara esa alma Que les haga cambiar Que les haga Que les haga cambiar Todo lo antes Creían que estaba mal Me encanta Yo te aplaudo Me pondría de pie Pero qué paja Pararme Me pongo de pie No Pa' qué Pero muy linda historia Muchas gracias Y me encanta Que sigan juntas 14 años después El amor verdadero Así es Era de verdad La conexión lésbica De la que muchos hablan acá Sí Yo estoy muy Muy feliz Porque les haya resultado Y muchas gracias Por escucharnos Y me encantó Que la tipa Perdón Te interrumpí Perdón amiga Yo te interrumpí a ti Me encantó Que la tipa Agarrara como las riendas Todo el rato Así como Ven pa' acá La sacudes No seguías mis miradas No Es que yo me emocioné Tanto con esta historia Igual Ya no quiero leer otra Muchas gracias Mis dos pecados Más grandes Fueron ir a la escuelita Dominical En mi infancia Fingiendo ser La más evangélica Solo para que me den leche Con chocolate Y pan con queso Ay yo hubiera hecho Lo mismo amiga No lo vales Todo el rato Un pan con queso Y una leche con chocolate Esquisito Ni la diarrea después No Que exquisito Mira esa mezcla Me encantó Quiero comer eso ahora Que rico Yo quiero pizza Con chela Mira que Y en la adolescencia Estaba hablando No sé No sé Viste que se mandan mensajes Me encanta Me encanta Me encanta cuando se mandan mensajes Tú eres la pastora Recorta Qué bueno Hace millones de años atrás Para el lado de la Florida Tú dices Tú dices uno Lo demás El tema Muy piola Uno le gustó Dijiste Dijiste Iba una monjita Después de otra Otra Después de otra Dije Ahí van a los cuirguitos también Y no No Pero bueno O sea sí Pero dentro del convento Mi historia es cortita Ya Resulta Ah ya Y listo Resulta Parampan Truntos Mi historia es cortita Había una vez Ya me voy a dejar Rebenda Quería hacer un chiste corto Ay querí Fome Ya Tu historia es cortita Resulta que yo era Muy de iglesia Hueona Era de la juventud cristiana De mi comuna Jamás Udi eso sí Jamás Udi pero juventud cristiana Ya Lo mismo Sí JJS este JJS Juventud comunista Y cuando salí del closet Salí con escándalo Que hasta Yo cuando veo fotos De esa época Me dan ganas de gritarme Maricona fuertísima La cosa Es que no sé Si desperté algo o no En una compañera De la iglesia Ay Y entre vigilia Y vagina Ah no Entre vigilia y vigilia Ya Terminamos culiando En el baño de la parroquia Y así estuvimos por lo menos Dos años Ay bueno Algo provocaba Yento amiga No sé Algo Algo se me ocurre Dos años Puta Aprovechando la más mínima Oportunidad A solas Para tocarnos Y darnos placer Lo más pecador Es que solo nos veíamos En la iglesia Nunca supimos Donde vivía la otra Regio me gustan a mi Hasta que ella se cambió De comuna Y de ciudad Nunca más supe de ella Hasta el día de hoy Bueno Entraré a las monjas Mi mamita Iba a ser monja ¿Y qué pasó? Años en el convento Y se salió Antes de tomar los votos Resulta que al tiempo Se enamoró Y entendió todo Claro Siempre le gustaron Las nenas ¿Ah? Las helenas Quizás Fue su forma De intentar Escapar De lo que sentía La cosa Es que después De salir del convento Conoció a mi otra mamá ¡Ay! Me encanta Me encanta que la gente Tiene dos mamás ¡Sí! Eso es tan nuevo Con la que duró Unos 20 años ¡Ah, chucha! Entre medios me hizo a mí Cual amazona por la vida Y me criaron juntas ¡Oh! Si bien ahora No están juntas A mis 34 años Tengo historia Para contarles A mis futuros hijos Las mejores historias Mis mamitas Están cada una por su lado Pero tuvo una linda Y pechoña infancia Con ambas ¡Es pechoña! ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo que hayan Historias de hijos Con madres Y que seas grande ahora De mi edad Tiene que haber sido Como muy Cerrado Todo así como Oculto Me imagino Porque ahora ya se Cacha que hay cabros chicos Y los niños tienen como Compañeritos Con dos papás Con dos mamás Pero en ese momento Yo no conozco a nadie Ni siquiera te conozco Creo que es la única Historia que conozco De personas que Que ha sido criada Por sus madres O padres Homosexuales En una familia Homoparental ¡Ay, qué bacán! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que estén bien! ¡Qué moderna tu mamá! ¡Qué bacán! ¿Qué se atrevió a salir Del convento? Para explorar El amor carnal Cuando estábamos En primero medio Ok Mi curso era conocido Por estar plagado De lesbianas Y nos dejaban Una inspectora En la puerta De los recreos Chucha Para que no nos comiéramos Entre todas ¡Ay, pero hueón! ¡Pero cómo tanto! Soñado igual Igual soñado Sí, qué buen curso Una vez Nos pillaron Dándonos besitos Inocentes Entre un grupo De amigas En un parque Con el uniforme ¡Ay! Y mandaron A inspectoras En la tarde Para retarnos ¡Qué horror! En fin Un día Una profe Comentó En una reunión De apoderados La relación De dos cabras Y a una de ellas Le echaron De la casa Y a la otra La cambiaron Del colegio ¡Vamos a cagar! Todas estábamos Muy enojadas Y con mucha impotencia Así que entre todas Decidimos Que al momento De tener clases Con esta profesora La encerraríamos En la sala Y taparíamos Las ventanas Con papel ¡Ya! ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué le iban a hacer Y le iban a pegar? Suena muy violento Ahora que lo veo En retrospectiva Hicimos un círculo Con las sillas Y sentamos A la profe Al medio de la sala ¡Chucha ya! Ahí se paró Una de las cabras Que sapió Y se la puteó Le dijo Que ella no tenía Ni un derecho De meterse en la vida Y la sexualidad de ella La profe respondía Que solo quería ayudarnos Porque todas Teníamos un problema Y entre todas La atacábamos tanto Con argumentos Que se puso a llorar ¡Oh pobre! Quizás no fue La forma más correcta De abordarlo Claramente Pero puta Que arde el hoyo Que te digan Que estás enferma Por ser fleta Es verdad Pero si estás ahí Con gente Con monjas O curas Que creen Que esa guada Está mal Es como Está ahí tú Y metidos En sus creencias Entonces Que pena Me dio pena La profe Hueona Hueona Me igual Nosotros no Hacemos cargo ya Pienso que es un deseo Muy profundo Y muy religioso El de sentirse Intensamente deseada Una Haciéndose la santa Ah Como que tú te decís la santa Y la otra persona Te desea mucho ¿Eso? Sí Ah Admito que lo tengo ¿Ya? Que es una fantasía erótica Que llevo desde chica Ay Y por eso me gusta Tanto jugar Con la inocencia Que me agarre la maldad Una mujer Y que me someta Me desee Me marque De todas las maneras posibles Me desee Me está allá Me enseñe Desde la experiencia Medianamente silenciosa Y prohibida Mira Que Siempre he pensado Que es un erotismo Muy católico El que llevo dentro Puede ser Pero si he aprendido A no satanizarlo Ni prejuiciarme Sí Quiero que me hagan Todas las maldades Y yo una santita A la que se les haga Agua por todas partes De solo pensar En ese lugarcito rico Entre mis piernas Me confesé Padre Bueno hija Va a tener que Hacer Tres ave marías Y te asustas Ahí en la espalda Sí tú misma Así Así de cerca A ti te da como Morbo en lo religioso Lo prohibido Como ¿Te imagináis Haciendo un cosplay Cosplay de De monja De cura No Ya eso no te cae Me da como asco Mira Es que encuentro que Ya Puede que sea bonita Las monjas Y todo Pero lo de la iglesia Católica Lo encuentro muy turbio Es verdad Tanto cura pedof Sí Tantas matanzas Tantas guerras En nombre de Jesús Y de la iglesia Que como que Puede que sea Bonito Pero siento que El fondo es muy asqueroso Ya eso no te calienta Nada Ya bueno Está bien No eres tan cochina Como la amiga Que cae Eres muy sucia Te vamos a Ella Con la cruz Yo No era creyente Hasta que la conocí Y ahora le rezo Todas las noches Que lindo Mira que Mira que romántica Es la amiga Que romántica Que romántica Se ponen De rodillas Y Eres mi religión Porque canto así Eres luz Eres mi sol Como la señora De la misa Que siempre va a cantar Más alto que todo el resto Me encanta la señora De la misa Que canta A mí esas viejas Me calientan La vieja que está Con el pandero Y tocando en la hueá Y que dice Cordero de Dios Que quitas Los pecados Del mundo Yo digo A esa vieja La agarro Ten piedad Ah ya Todos esos temas Sí Todas nos sabemos Bueno Vamos a ver Hasta aquí hemos llegado Cómo sigue esto Cómo sigue nuestras monjitas Cómo sigue nuestra iglesia Las tijeras Usted ya sabe Siempre nos puede encontrar Los martes En Spotify En YouTube En tu canal Más religioso Arroba somos nenas Súper religioso Muy religioso Pero nos arrodillamos Para besarnos los cuerpos Mucho Mucho Para rezar Así que nada Pues muchas gracias Por escribirnos Por aguantarnos Por seguir escribiendo Seguir aguantándonos Y por compartirnos Compártanos Yo encuentro que nos ha compartido poco Disculpa que sea así Pero ahí nos dejo A ti que te llega esto Compártenos más Ya pues Que nos auspicie a alguien De juegos sexuales No sé Ah De juguetes sexuales Ah ya pues Ya Arroba Tacacaje Arroba Me dicen Y un bajo Pame Arroba Tortapodcast Por favor Suscríbanse en el canal De Somos Nena De YouTube Y seguirnos por Insta Arroba Somos Y un bajo Nena Esta vez un besito religioso En todo Todo su Pellito Y en su montecito Y un abrazo Y hoy día les mando un abrazo A todas Que fome Le chupo los pellos Unas tijeritas Pa' todas A usted Besitos en el chat Chau 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 Gracias por ver el video